Ahí está Raya Pino, el taquito, la deja pasar más bien ahí Bárbara Sánchez para Valentina Díaz. Está el juego para Huenteo, se viene Huenteo, trata de controlar Huenteo y la presión no lo permite. El cabezazo, el bolazo. Gol. Gol, sí, Francesca Caniguan en un salto que tiene que quedar ahí congelado en la fotografía para mandar la pelota al segundo palo y Majarena Vergara que si bien llega la pelota se le escapa, se le escapa el balón y está el primero para la U después de un centro espectacular de la Monceta ahí para encontrar a la Checa, cabezazo y adentro. De la portería, uno para la U, cero para Cobresal. Sí, no quiero decir que muy fe a Majarena Vergara, pero claro, es muy buena porque comienza todo por el sector derecho, primero con el centro de Valentina Díaz, luego la pelota que intenta controlar Bieseña Huenteo y que la agarra muy bien porque no alcanza a despejar una jugadora de Cobresal. Luego le queda el balón a Montserrat González y es ahí el cabezazo que conecta Francesca Caniguan y que claro, es la pelota como que le rebota un poco, le termina dando un puntapié y se mete en el arco lo de Majarena Vergara. Un dando coca después de esta, después de esta me cuenta, ahí está Caniguan, la pelota buscando a Pino, ojo que le quedará, ya se demora, se demora, ahí está para Pino, 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 Pino. Ahí en el sector de la portería de Majarena Vergara, cuando pensábamos que la que iba a disparar iba a ser Fernanda Araya, vio, despejada, libre, solita, allí se la Pino y le entrega la pelota para que conecte sin problema el segundo de la Universidad de Chile al minuto 28. Con esto la U queda dos, arriba, por sobre Cobresal. Sí, jugada que inicia Fernanda Araya, el centro para Francesca, o sea, el centro lo saca Francesca Caniguan, en el afán de despejar, Cobresal es ahí donde se genera el problema, porque ahí viene el centro de Caniguan, trata de despejar, pero claro, no se entiende ahí finalmente la defensa, están siempre de frente al arco, y es cuando le queda a Gisela Pino, que marca el 2 a 0 para la U. Para el quite, para recuperar, y es ahí donde le está costando mucha Cobresal. Ojo con Morales, que mete las pelotas, le queda Caniguan, 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 y el gol. Gol. Sí, la chesca Francesca Caniguan, otra vez, anotándose uno personal, y este sería el segundo para la número 9 de la Universidad de Chile al minuto 34, nada que hacer la portera Vergara, y es el 3 a 0 para la U. Sí, nuevamente intenta despejar, iba un remate anterior, una pelota arrasante, la chama que casi no toca el balón, le queda ahí, y es donde intenta despejar Cobresal, nuevamente le queda servía la pelota, esta vez a Francesca Caniguan, que con un remate directo a la portería de Vergara, nada que hacer, y marca el 3 a 0 para las Leonas. Ahí está Buenteo, queda complicada Montserrat González, pero sigue nomás el juego de la U, está Valentina, la pantera, buena pelota para Buenteo, 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 y el golazo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! Yesenia, Buenteo, Che Ukeman, y el cuarto para la U, en una jugada espectacular, con una jugadora en el piso y todo, no se detuvo la U, hasta conseguir el cuarto, vemos la celebración ahí con la pantera Valentina Díaz, que ha estado en todas también, y el 4 a 0 a favor de la Universidad de Chile, cuando nos vamos inmediatamente contigo, Fran, para ver qué pasa en cancha. Así es, Montserrat González quedó tendida en la mitad del terreno de juego, rápidamente corrió el staff a asistirla, lo mismo sus jugadoras, pero no logro todavía conocer qué fue lo que pasó. ¡Gol! Si lo estamos viendo la repetición, el pase filtrado de Valentina Díaz es muy bueno para Yesenia Buenteo, controla, se gira, y le da, y termina, además, mandando la pelota al segundo palo. Muy buena la definición, y muy bueno el pase también de Valentina Díaz, y ahí veíamos la celebración también de ambas jugadoras. Muy bueno, muy bueno el gol. Y con lo de Valentina Díaz también, lo que habíamos dicho, que todas las jugadas de peligro habían pasado por ahí, en este segundo tiempo no fue tan así. ¡Ojo con este, ojo con este! ¡El descuento, el descuento, el descuento! De Cobresal. ¡Gol! ¡Sí! ¡Fernando Soto, que insistió, se quedó, buscó la número 7 de Cobresal, y consiguió el descuento en un error defensivo que permite esto, que los errores se pueden pagar caros. Marca el primero Cobresal, lo revisamos apenas, nos diga nuestro señor director, porque el error no fue solo de la defensa, sino que también de la portera, Abigail Chávez. Así que, ¿cuándo quiere? Sí, después de esto lo revisamos un poco, porque ahí intenta, intentaba la U, el descuento para el honor, que acá la tenemos, es un pase largo, para Fernanda Soto, que ya lo decíamos, no se entendieron entre tres. Eso es lo que pasa, es muy bueno el pase. No se hablaron, no se hablaron entre las tres, eso es lo que me parece, van dos jugadoras de la defensa, va a la arquera y termina Orellana, Santander, y termina pasando la pelota entre las tres. Ninguna la toca. Ninguna la toca. No, y se cruzaron entre tres, pero no, se hablaron, y es ahí donde le queda servidita la pelota, sin portera, por supuesto, no tenía nada que hacer, Abigail Chávez que ya había salido.